En cualquier emprendimiento lo primero que hay que tener es una visión y decir, ¿qué quiero que sea mi empresa? Hay gente que dice, yo quiero tener una empresa porque quiero ganar mucho dinero, ¿vale? No es mi caso, a todos nos gusta el dinero, pero no es mi caso. Entonces en ese momento yo a mi socio le dije que el objetivo de esta empresa era ser la mejor empresa de demoliciones de España, punto. ¿Que luego habría que ganar dinero? Sí, para eso se montaba, pero no era el objetivo.